Vamos a hablar ahora de Ingrid Flitter. Y si te estás preguntando quién es, te cuento. A los 11 años hizo su primera aparición pública. A los 16 debutó en el Teatro Colón, nada más y nada menos, en la mayor sala lírica del país, a la que vuelve luego de varios años. Sí, es una gran pianista argentina. Ha estudiado, entre otros, con Vicente Scaramuza, uno de los más importantes profesores que han habido aquí en la Argentina. Como te decía, debutó a los 16 años en el Teatro Colón. Hoy vive entre Milán y Nueva York y luego de varios años de ausencia, vuelve al país para presentarse. Estuvo anoche, esas son las imágenes que estás viendo ahora, precisamente las que se vivieron anoche en el Teatro Colón. Esta noche repite a las 20.30 con un programa que consta de dos partes. En la primera interpreta dos sonatas de Ludwig van Beethoven y en la segunda parte hace dos valses de Chopin, nada más y nada menos. Además de estas presentaciones, la de anoche y la de hoy, va a estar este jueves 8 en el Auditorio Fundación Astengo de la ciudad de Rosario. Así que Ingrid Flitter entonces y todo su talento al piano en el Teatro Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!